Bienvenido Capricornio a tu canal El Sol 1111 Tarot Vamos a estar revisando esta semana Que mensajes, que consejos tienen tus guías para ti en el área sentimental Muy bien, por área sentimental me refiero a todo lo que es sentimentalmente importante para ti Muy bien, para algunos puede incluir los amigos cercanos, la familia Depende de que es relevante en este momento y que es lo que está más presente en tu vida Muy bien, vamos allá Capricornio, ha caído una carta Muy bien Capricornio Bueno Te veo Capricornio tal vez recientemente probando cosas nuevas, intentando cosas nuevas Un poco, es como una lucha, una parte de ti quiere pues experimentar, intentar, probar Y otra parte un poco que te para, que te dice no sé, me da miedo, no sé qué hacer Capaz que por ahí algunos de ustedes estén en un momento de tomar decisiones Muy bien, yo siento aquí, es como una energía un poco que se contradice o de opuesto Tienes por un lado al loco, al colgado Entonces una parte de ti quiere pues sin miedo, experimentar, probar, cambiar Un poco que darle un vuelco a las cosas y otra parte te dice no, mejor lo seguro, mejor tranquilo, mejor lo pensamos, mejor no actúes a lo loco Y esto te está creando una gran cantidad de estrés, esa lucha interna de lo que quiere, esa dualidad, ¿no? De lo que quiere la mente versus lo que quiere el corazón, ¿no? Que hacer definitivamente una situación de un poco incertidumbre y ansiedad tal vez también Muy bien, definitivamente la situación es diferente para cada uno de ustedes Esto aplica para, piensa que esté soltero, acompañado, tal vez es una, inclusive si no tienes pareja Puede ser un dilema, digamos, de tu vida social, de cómo actuar A lo mejor una parte de ti sí que quiere salir, conocer gente, ser más, a lo mejor extrovertido, extrovertida Y otra parte, pues, le da miedo hacer cosas nuevas, le da miedo hacer cosas solo o sola Muy bien, también en el caso de las parejas puede ser diferentes situaciones, ¿no? Si tienes pareja puede ser que quieres cambiarla Y una parte de ti sí quiere, otra no Una parte se siente feliz, o sea, por una parte quieres, ya no estás feliz en esa situación Y necesitas un cambio o quisieras cambiar Pero otra parte de ti te dice, bueno, la estabilidad Le tienes miedo a, tal vez, a salir un poco de la zona de confort De lo habitual Y pues eso te crea este estrés, este dilema Y definitivamente la respuesta, pues, no hay una respuesta única para cada uno de ustedes Muy bien Entonces, aquí el mensaje Y voy a sacar una carta extra como mensaje Pues sí Mira, Capricornio Este... Aquí, definitivamente, como te decía No hay una respuesta clara o única De que es correcto y que no Porque, obviamente, todo depende de ti Claro, y cada uno de ustedes, pues, es distinto y tiene una situación distinta Aquí, lo que te aconseja el tarot Es, número uno Utiliza la sabiduría Obviamente que tú tienes la... O sea, la experiencia Toma la decisión con calma Inclusive, tómate un tiempo Pero definitivamente toma acción No te quedes estancado o estancada por miedo Aquí... O sea, veo bastante la energía de nuevos comienzos De nuevas cosas Y nunca es bueno Nunca es aconsejable reprimirse O dejar de intentar cosas por miedo Entonces, yo siento que aquí Te hablan mucho de que tomes la decisión desde tu instinto Que te oigas tu voz interior Tú tienes la respuesta Está dentro de ti Y este miedo Este miedo Que es lo que te está impidiendo alcanzar tu potencial O impidiendo ser más feliz O impidiéndote tomar esa acción Ese camino que tú quieres tomar Sí es real Y... Y... Y obviamente todas las acciones tienen consecuencias Pero no hay que tenerle miedo No... O sea, todas las situaciones al final tienen una solución Capricornio Y... Pues no puedes planearlo todo de antemano Cada detalle Porque entonces si no, nunca lo haces Aquí, para resumir el consejo que yo siento Es que confíes en ti En tu instinto La respuesta está dentro de ti Esa sensación que sentimos cuando estamos en ciertas situaciones Puede ser de... De alegría De ese... O temor O sea, confía en lo que te está diciendo tu instinto Confía en... En tu deseo En lo que realmente te hace feliz Y una vez que lo tengas claro Pues ve a por ello Sin mirar atrás Y sin miedo Porque... Este... Yo siento que es lo que... Es hora Es lo que te están diciendo Es hora de que... De que lo decidas De que dejes el salto Hacia tu felicidad Capricornio Muy bien Pues te agradezco mucho que hayas llegado hasta acá Si no lo has hecho aún Yo te invito a que... Te suscribas al canal Para que podamos así conectar la próxima semana Muy bien Hasta entonces te deseo muchas bendiciones